¿Qué tal chicos? En el video anterior, hace mucho tiempo quizás, no lo sé, en un tiempo indefinido, no lo sabemos Roger mostró un video del deck Obelisco para mostrar sus jugadas, sus techs y todo Y bueno, hoy toca abrir el deck de Slifer, el productor ejecutivo, ahí está Ustedes saben que un productor ejecutivo de Yu-Gi-Oh! de Fortis se llamaba Slifer No sé si era el apellido o el nombre, pero era algo de Slifer, por eso le pusieron Slifer a la carta Porque en realidad Slifer en japonés es Osiris, pero aquí es Slifer Y por supuesto vamos a tomar las medidas necesarias para... ¿La misma traga otra vez? No, ya vamos a hacer un unboxing Si crees que Tifo niega las activaciones, lee la maldita carta Muy bien, después de haber tomado las medidas del deck No, te va a demandar como demandó HFTV Ya vamos como el Capetano Ámbrica ¡Qué rico! ¿Habéis visto que a Cali Johansson ya lo van a sacar? Si, si lo vi Chao, Blacuido De hecho, es una noticia muy antigua Roger, asumiendo que este se suba como en V-Line Blacuido de hecho ya volvió al Dignite Compró Dignite de hecho Imagina, ahí está Nuevamente el Playmack que es exactamente igual al anterior, sí, es exactamente igual ¿Te explica lo que vimos combo? Sí, exactamente lo mismo Ah, de diferencia que en el otro mazo venía esta carta que es Spirit of Fate Y en esta va a venir Thunder Force Attack Y todo lo demás es lo mismo Así que vamos a mostrar las cartitas El abre fácil Slifer de Sky Dragon Y esperamos que ojalá cuando suba este video ya estén los accesorios Y si está, lo pueden comprar en Exodia Cause Al igual que este mazo Yo sé, estos mazos se están vendiendo muy muy bien Sí Así que si de verdad quieren comprarlo, aprovechen de hacerlo apenas a ver este video Porque a lo contrario se van a acabar y nada que hacer Exacto ¡Uh! El dios egipcio Slifer, el productor ejecutivo A ver, vamos a hacerlo para acá Ahí está Vamos a hacerlo para Sol Cruising Es la misma que en el video se me va más sobre el disco Lo bacán de esta carta es que te permite hacer Tribute Sumo En el turno oponente Porque es Quick Play Yo lo encuentro pero certísimo Desde Thunder Force Esta creo que no sé ni en el otro Exacto, esta es diferente Sí No sé igual, tiene otras cartas diferentes También esta belleza Y te pide Slifer, sí Sí No sé que tiene otras cartas diferentes El diseño de las cartas es espectacular ¡Uh! Miren el Seeker Este es el que aparece en la serie, ¿no? Tiene la llave No me acuerdo cómo se llamaba Ah, Chadi Chadi ese Mira que bacán, me gusta cuando hacen eso Ese es Ultimate Diminibus Oh no, Slifer Pero está como enojado Sí Sí, porque... Yo estoy enojado querido Porque las caras yo caso se le di Pero Rick, esa condición es muy antigua ¿Y este el otro? No Un elefesio Está horrible Me encanta ¿Y este que venía del sobre de Maric? Sí Ah, ahí viene del impreso Y el Maric venía ultra, ¿o no? No, venía bajo Rave Y ahora viene super Recuerden que la edición de... Rage of Rave O sea, ir a Rave o Rage of Rave O sea, ir a Rave o Rave Se combina muy bien con estos mazos Sí Aquí está el plumero El primero Muestra lo acá Lo había mostrado antes pero... Una pluma Cartas cerdísimas Ya ven Las reimpresiones y las cartas... Un estable perfecto para los gatos Activos Breaker Doros Monstacado Barbaros Barbaros El... Barbaros Naruto Naruto El Kyuubi El Kyuubi Manipulado Tronatrea Waii ¿Cómo no juegamos military hoy? Card door Essaðan Margulado va a puntero, ah no, va a empatado con Moria, va a Moria que apaga en esta liga de nuevo esta verdad, por dos, por tres este otro que es de los Liar Dormes Claude Wyvern Tengy, buena impresión espadas de luz reveladora, monstruo renacido Book of Moon, Enemy Control Cartaza, Potos Avaris Oh, la Marcha de la Monarca, en el otro venia Stormfort si, esta es la Marcha de los Monarcas si, esta carta que tambien venia allá cartas avanzadas el nombre verdadero si el campo Liar Dormes oh, un cartanazo si robo de fe robo de fe ahí de fondo, miren mirror force mirror force reckless grit, interesante para acelerar metal reflect slime ese se combina con el sobre de Mike exacto la manzana la manzana de verdad para que sea mucho más fácil pagar los tres tributos y bajar a tu dios egipcio por eso lo cubriremos con más detalles en los tips exacto y ahora chicos vamos a la segunda parte donde Roger nos mostrará como jugar este deck con sus tips y como construirlo y todo eso así que vamos a tomar las medianas necesarias me voy a dejar de esa talla ya si ya paso ya hay un producto que quieras recomendar Riff ah si, quiero recomendarles por supuesto sobre terra que combinan con esto y por supuesto si quieren comprar un porrito rojo ah si, un porrito rojo porque esto es el mazo rojo si, un porrito rojo para el verde rojo como naranjo o no pero naranjo por último naranjo y por supuesto también una desbox para que guarden sus cosas si por favor no se encaja de perfuma y todo esto lo pueden encontrar aquí en exodia house ya lo saben nuevo horario estamos abriendo todos los días a no ser que nos tiren a la cuarentena ¿no? a fase cero demolición y eso nos vemos en el siguiente video pero antes vamos con Roger del futuro muy muy del futuro la familia del futuro así que ayudas Roger del futuro hola gente del canal les voy a dar una clase totalmente gratuita de cómo construir un mazo de Yu-Gi-Oh! ya que con mi vasta experiencia he pasado años armando mazos y he encontrado la solución para que brinquen lo menos posible y de esa forma no pasen un mal momento en un torneo de Yu-Gi-Oh! primero que nada hacemos esta clase como agradecimiento por todo el apoyo que siempre nos dan además que creemos que solamente hacer el unboxing mostrando las cartas en un producto lo pueden hacer quien quiera y lo pueden ver en el mismo mazo al comprarlo pero cómo armarlo cómo hacer de que funcione bien cómo desmenuzar cada parte del mazo para entender por qué la cierta cantidad de cartas debe venir eso se lo enseñaré acá solamente en este canal además que estamos totalmente en contra de estos lugares donde te cobran por clases ya que debería ser esto totalmente gratuito para así crecer más y más la comunidad sin más que hablar empecemos el primer paso para la construcción de un mazo es encontrar la condición de victoria esa va a ser nuestra base para cimentar la siguiente parte que vendrá más adelante y por supuesto cuál va a ser la estrategia que nos va a llevar a ganar en un duelo invocar a este pequeñín que es Slifer de Skydragón ¿por qué? porque bueno si el mazo se llama el mazo de Slifer por supuesto toda la estrategia girará en torno a esta carta una vez que ya encontramos nuestra condición de victoria vamos a tratar de aumentar la cantidad de copias que nos ayudará a conseguir esa condición por supuesto como la condición va a ser invocar Slifer de Skydragón vamos a tener que jugar 3 Slifer entonces como ustedes fueron inteligentes y compraron en vez de una sola equipa del mazo o compraron 3 van a tener 3 copias de todas las cartas que vienen en un solo mazo por lo tanto como en cada mazo viene un solo Slifer al haber comprado los 3 mazos vamos a poder jugar 3 Slifer la otra carta que nos ayuda a conseguir esta condición de victoria es Soul Crossing que es la misma carta que aparece en el mazo de Lisko que te permite hacer Tribute Summon de juego rápido ya sea en tu turno o en tu turno oponente para invocar un dios egipcio en pocas palabras y adivinen que es para invocar el Slifer Dragon o sea estas cartas se conectan directamente ya entonces vamos a jugar 3 copias de esta carta vamos a buscar acá en el buscador que ustedes bueno en la vida real como van a tener los mazos lo van a buscar ahí en su caja de chayas ya y dentro de acá bueno ninguna otra estrategia nos ayuda a invocar ese Slifer directamente pero esta carta igual es como soporte para el mazo así que lo vamos a colocar acá la segunda parte para construir un mazo es darle soporte a nuestra estrategia principal como dije recién la estrategia principal es invocar a Slifer de Sky Dragon por lo tanto vamos a añadir cartas que le van a dar soporte a esta estrategia que bueno por supuesto dentro de eso estaría Soul Crossing estaría esta carta que es buenísima pero tienen que siempre tener cuidado con cartas que te piden requisitos muy altos o muy específicos ¿por qué digo esto? por ejemplo esta carta es excelente de hecho esta activación y efecto no puede ser negado eso es genial pero para que la carta haga efecto tienes que controlar exactamente Slifer de Sky Dragon en el campo por lo tanto si robas esta carta y no tienes Slifer en el campo automáticamente se convierte en una carta en blanco se va a convertir en un ladrillo o sea vas a brickear por eso solamente jugaría uno y jugaría uno solamente por los memes por los loles como dirían ya que la carta me parece buenísima si logras resolverla y bueno aparte tiene una condición que dice que solo vas a activar una de estas por top ya esa sería como la carta de soporte la otra también podría ser esta que también te pide prácticamente en un Slifer en el cementerio pero el efecto no es tan bueno por lo tanto yo la voy a eliminar mi estrategia principal ya otras cartas que acompañen a esta estrategia por supuesto van a ser las cartas que te invocan muchos monstruos en el campo o sea hacen spam de monstruos lo que hará que sea mucho más fácil bajar el life el que te pide 3 tributos sí o sí por lo tanto por ejemplo esta es buenísima el archivo espiritual de versión fantasma ya que al ser volteados te invocan tantos tokens como se pueda así que vamos a poner 3 de... yo pondría 3 de estas vamos a buscar 3 de estas ¿qué otras cartas te ayudan? bueno Sky Blaster que está limitado ya que cuando se invoca igual invoca tantos tokens como monstruos en el campo o sea si hay uno bajas a este va a invocar dos tokens más si se invoca el solito contaría uno solo entonces se invocaría un solo token y te quedaría con dos monstruos enseguida es una carta bastante buena por eso está limitada esta carta nos dio una estrategia así que la vamos a sacar ya no iré a leer cada carta por carta porque la idea es que ustedes van a tener las cartas en físico así que van a poder leerlas de todas maneras la lista está en internet así que no habría problema con eso esta también no hace un spam de monstruos o sea no invoca más monstruos en el campo por lo tanto no acompañan la estrategia principal así que vamos a sacarlo lo mismo con el señor Naruto ya Breaker es una carta que de todas formas puede destruir una magia de trampa que te moleste así que por ahora lo vamos a dejar en el site Bárbaros a pesar de que no te invoca un spam de monstruos en el campo su efecto es extremadamente bueno ya que si es invocado por tributo tributando tres monstruos igual que como bajar el lifer destruye todas las cartas del oponente hace un Black Rose Dragon entonces yo por lo menos podría jugar uno o dos ya para por si no lo robo el lifer aprovechar la estrategia principal del mazo o el soporte principal que es invocar un spam de monstruos ya vamos a poner el tercero en el side deck para los que no saben el side deck es como tu reserva es como tu banca ya es un mini mazo de 15 cartas que puedes usar entre duelos que significa esto que es el primer duelo tú lo perdiste lo ganaste tú puedes cambiar hasta 15 cartas de tu mazo principal con cartas que tengan en el side deck de esa forma tú puedes cambiar la estrategia o puedes anular la estrategia del oponente ya un ejemplo si tú con mazos que juegas muchas magias o trampas jugar esta carta breaker te puede ayudar ya que puedes hacer tifón ya o sea puedes destruir una magia o trampas en el campo entonces sería excelente su efecto pero si te toca un mazo que no juega ni magia ni trampas esta carta va a ser completamente inútil solo va a ser un monstruo que pega 1900 esta por ejemplo bueno dice que si enviado el campo al cementerio invocas un token y mira controles un token lo voy a remover del cementerio junto a una magia de mi mano invoca dos tokens ya es bastante bueno este efecto ya voy a bajar uno por mientras vamos a ver depende de la cantidad de magia que ocupemos aquí igual el costo es alto este es el tetupe ya si controla un monstruo oscuridad en el campo lo voy a invocar especial no voy a dejar que necesito por mientras esta es una carta defensiva también me parece bastante buena vamos a necesito por mientras esta carta vamos a ver breaker ya dice que si es invocado se ponen dos contadores si es invocado por péndulo tres contadores gana 400 por cada contador ya o sea si es invocado por tributo va a ganar dos contadores sí o sí así que tendrá 2400 de ataque y puedes remover un contador de esta carta entonces seleccionar la magia de trampa en el campo y destruirla ya es interesante el efecto vamos a jugar en el side ya que es un efecto parecido al breaker pero se baja por tributo pero se baja por tributo y además sí el efecto una vez por turno ya es un breaker más fuerte este también es buena te ayuda a spam de monstruos pero el efecto es bueno cuando controlas un monstruo que sea normal que no tenga efecto como no tenemos ninguno lo vamos a dejar en el side por mientras ya este también invoca un token si es invocado de forma normal o especial así que también es bastante buena pero vamos a dejar ya por temas de espacio este yo lo encuentro buenísima ya porque este no es tu turno puedes invocar dos tokens porque sí pero no puedes invocar de forma normal o especial por el resto del turno excepto para monstruos dioses egipcios además durante la fase de batalla lo puedes tributar y puedes colocar un metal reflect slime ya ya sea de mi mano mazo cementerio y además puede ser activado este turno ya es bastante bueno este yo lo jugaría a tres porque él por sí solo cuenta como tres monstruos entonces de que ayude a la estrategia principal ayude a la estrategia principal este aquí dice ya puedes tributar cualquier monstruo de oscuridad en el campo eso incluye monstruos oponentes ojo ahí y lo invocas de forma especial de tu mano además gana 500 ataques por cada monstruo que tú tributaste ya ataca 500 si tributaste 2 va a ganar 1000 de ataque y así sucesivamente si esta carta es normal o especialmente invocado tú puedes seleccionar un level 5 mayor monstruo de oscuridad en tu cementerio y agregarlo a tu mano ya además tú no puedes y mover de forma especial el monstruo y tú no quedó activado este efecto excepto que sean dark ya bueno no juego ningún monstruo oscuridad entonces ese efecto no se puede aprovechar al menos que juguemos una oscuridad por lo visto no hay ninguna oscuridad que sea de un nivel 5 o mayor por lo tanto en este caso sí podría jugar otro breaker ya y este lo metería dos copias y ya van a ver por qué razón cómo se llama este Duke Shade ya muy bien por supuesto Arima que es una carta buenísima ya viene por 3 copias en el mazo lo cual es excelente ya la puedes descartar y puedes añadir este campo que nos va a servir mucho para generar un control sobre el oponente y además una vez por turno puedes tributar a un monstruo oscuridad en el campo y robar una carta ya también lo mismo puedes ya o sea puedes tributar a ese mismo robas una carta ya y además si tributaste a cualquier otra oscuridad que no sea él puedes agregar un monstruo con 2000 o más de defensa que sea dark ya lamentablemente creo que no tenemos ningún dark que sea sí de 2000 o más de defensa eso ayudaría ah no tenemos a este perfecto entonces se combina muy bien de hecho este podríamos jugar hasta tres copias pero vamos bien por lo tanto si jugamos a este perrito y este que tributa monstruos oscuridad vamos a tener que jugar tres de estos campos ya ya que sobre todo en este mazo es excelente porque además de poder tributar cualquier monstruo oponente ya que esta carta vuelve que todos los monstruos se vuelven dark va a generar tokens en el campo ya entonces puede generarle muchos tokens al oponente y luego con esta carta le puede tributar todos para bajar el lifer en el turno de la adversaria además que buscarle por esta se combina con esta o sea es excelente vamos a sacar la spadula reveladora que no me parece buena carta y tenemos esta que bueno está limitada así que tenemos que jugar una sí o sí ya que destruye toda la magia del campo oponente para que nosotros juguemos tranquilo renace el monstruo por supuesto es pan de monstruos este libro la luna es una carta que sí o sí jugaría tres copias ya pero este sería entraría dentro del tercer paso que sería el armado de las cartas defensivas dentro del armado de las cartas defensivas jugaríamos tres libros de la luna dos enemy controller que me parece una carta tanto defensiva como ofensiva estaría dentro de la mitad jugaríamos doble mirror force algunas personas prefieren jugar tres copias pero es una carta que no me parece tan buena porque depende que tu oponente entre en ataque te ataque y que antes de eso no se vaya destruida como por ejemplo por esta carta o por breaker o por una cantidad de cartas que destruyen magias o trampas yo solo jugaría dos copias esta también te puede proteger desde el lifer pero creo que hay cartas mejores y por tema espacio porque quiero jugar 40 para maximizar las probabilidades las voy a sacar esta va en otro grupo esta puede ir en otro grupo también esta es buenísima pero como expliqué en el video anterior tienes que achuntarle tienes que adivinar la carta al tope y al menos que juegues algo que te haga sido si adivinar no te va a funcionar este también invoca tokens esta vamos a jugar en el sadicta me parece muy buena esta carta es demasiado específica ya esta es una carta que puede ser defensiva o pueden entrar dentro de la segunda categoría que es la carta de soporte ya que esta es la famosa trampa que puedes colocar boca abajo y activarla al tiro con el reactor slime la manzana de dan no es buena porque si se fijan el efecto es que tu ganas puntos de vida eso es genial invoca un solo token invoca un token eso es bueno porque te genera maestro en el campo pero al mismo tiempo es una carta trampa entonces tienes que recibir daño o sea tu moneda tiene que haberte atacado pide demasiado por eso no la jugaría esta carta también puede ser buena dejémosla en el sadicta el efecto del spam de monstruos que hace por lo menos esta estrategia está basado más en tokens y las cartas token no se van al cementerio de hecho solo permanecen en el campo una vez salen del campo desaparecen es como si nunca hubieran existido por lo tanto no vamos a tener mucho cementerio en este mazo así que esta carta sería por lo tanto repasamos condición de victoria slifer soporte cartas que te ayuden a invocar slifer como esta o que soportan slifer como esta o que generan muchos monstruos o que te pueden reemplazar a slifer o que te ayuden a controlar al oponente cartas defensivas dentro de las cartas defensivas podría estar el campo porque puede tributar un monstruo oponente por supuesto los tres libros de la luna los enemigos de controller y las mirror force y nos faltaría bueno una cuarta categoría que serían los buscadores que lamentablemente no tenemos ninguna carta que busca el lifer ya el único buscador que al ojo estoy viendo sería uno sería el rector slime que te busca la trampa que no pertenece a la estrategia principal del mazo o el perrito ya que te busca el campo y listo ahí se acaba la lista de buscadores y por último la quinta categoría serían los aceleradores que siempre van en el mazo porque como el mismo nombre lo dice hace que el mazo ande más rápido así que si en algún momento ustedes están armando un mazo y dicen oh pero mi mazo es muy lento es porque a ese mazo le faltan o sea a los famosos aceleradores que que son son las cartas que te hacen robar y acá al robar cartas del mazo aumentas o sea disminuye las cartas que te quedan en el mazo y aumenta las probabilidades de robarte las cartas claves ya sean de soporte ya sean defensivas o las condiciones de victoria o robar más buscadores para buscar las cartas claves dentro de los aceleradores vi que hay dos que vienen en este mazo uno es suple squad ya que si un monstruo destruido tuyo ya sea en batalla o por efecto robas una carta es una vez por turno pero si tienes tres suple squad en el campo vamos a agregarlo al tiro puedes robar hasta tres cartas cada vez que un monstruo tuyo es destruido es excelente y por supuesto la famosa de que el grid que se ha ocupado siempre en los mazos que le faltan aceleradores que en general son los mazos control o los mazos anti meta los mazos que juegan Mystic Mind los mazos palozoico etcétera ya ahora vamos al sexto paso que es el depuramiento o la purga como de la serie de películas que es en donde ya sacamos todo lo que igual quisimos dejar en el mazo pero ahora damos cuenta que tenemos 42 cartas y quiero jugar 40 entonces sí o sí tengo que hacerlo por eliminación directa por eliminado por mala convivencia a dos cartas que no me terminaron de convencer ya a veces ustedes están armando el mazo y les queda 50 o sea deben eliminar 10 pero ya me adelanté y eliminé varias que tiré para el Sider que no me parecieron tan estupendas o tan buenas como las demás una opción podría ser Mirror Force pero por ejemplo podría sacar esta que de todas maneras te pide una magia remover una magia y no tenemos tanta magia para por ahí echarla así que la sacaríamos luego nos quedamos en 40 podríamos eliminar otra más aquí está complicado ya realmente casi la gran mayoría me convence por una cosa personal quizás no esta carta de la jaría por algo está limitada podría sacar una Mirror Force ya pero por supuesto es cosa de ustedes ya ustedes deciden qué cartas pueden dejar o qué cartas pueden sacar y ahora que está el mazo completamente armado vamos al séptimo y último paso el séptimo y último paso es por supuesto testear manos por un tema de probabilidades yo testearía unas 10 manos ya que así puedo decir no sé 5 de 10 manos briqué 6 de cada 10 manos briqué 9 de cada 10 manos briqué ya que es un número fácil para sacar el porcentaje si por ejemplo jugaron 10 manos y de las 10 manos 5 briquéaron significa que su mazo briquea el 50% de las veces o sea si ustedes van a un torneo de 8 rondas probablemente en 4 rondas briqueen o sea van a ganar 4 y van a perder 4 es imposible topiar de esa forma por eso mismo siempre traten de jugar mazos que por lo menos roben manos jugables yo diría un 70 o un 80% si es más mejor pero es muy difícil encontrar un mazo que no briqué o que tenga una estabilidad de un 100% vamos a probar 3 manos para que el video no dure demasiado pero es para que entiendan el ejemplo en nuestra primera mano vemos la mano inicial ya por lo menos tenemos Super Squad que es un acelerador ya vemos Reclear Grid que es otro acelerador vemos una carta de soporte pero no tenemos el El Lifer y tenemos esta que también es bastante buena pero lamentablemente depende que haya monstruos de oscuridad tuyos en el campo y se combina bien con el Light of Darkness pero no nos ha salido ni el perro ni el Light of Darkness o sea no nos salió el buscador ni la carta de soporte además tampoco tenemos un monstruo de oscuridad 5 para recuperarlo entonces esta mano es bastante mala pero podemos invocar a este por su efecto invocar otro token ya ojo que este este Super Squad pide que el monstruo sea destruido o sea si no te pide que enviar al cementerio por lo tanto el token al ser considerado un monstruo si es destruido igual robarías una carta y vamos a colocar esta boca abajo ¿por qué dirán ustedes? porque puede suceder la siguiente isolación ya turno de mi oponente digamos que me ataca a este robo una carta ya ¡ah! y de hecho acaba de suceder luego invoca otro monstruo y como estoy en el turno del oponente bueno en caso de que no haya robado Slifer hacer otra una carta trampa puedo activarla en el turno adversario en cualquier momento y puedo robar dos cartas más y puedo activar esta carta ya y bueno este se activa durante la fase principal ojo ahí no puedes activar ni en fase de batalla ni en fase de robo ni en fase de espera ni en la énfes en fase principal ya sea la 1 o la 2 y por supuesto puedo tributar monstruos oponentes por lo tanto puedo tributar el token que generó el Sky Blaster tributado y tributar los dos monstruos que tiene mi oponente y en el turno de lo adversario invocar Slifer entonces esta carta que se veía que era bastante malita automáticamente mejoró ya además bueno por suple squad mi Slifer va a tener 3000 de ataque y 3000 de defensa nada mal nada mal porque aparte mi oponente se quedó sin monstruos luego bueno va a llegar mi turno no la voy a robar por la Reckless Grid pero tengo esta carta que como expliqué era Brick pero quise meterle al mazo como Tej personal ya a veces también cuando ustedes construyen un mazo si hay una carta que dicen oh ya no es muy buena o muy improbable que suceda pero sienten que deben colocarla ya háganlo ese podría considerarse como el octavo paso que son como su propio instinto una carta que le guste jueguenla igual ya sea al final y al cabo es un juego y tienen que divertirse más que ganar eso es lo más importante y por supuesto vamos a probar otra mano ya porque con eso ya el dolor lo tengo prácticamente controlado lo mismo fíjese condición de victoria soporte entre soporte y condición de victoria buscador lo puedo descartar me puedo agregar el campo ya puedo activar el campo puedo activar esta efecto de esta puedo invocar dos tokens puedo activar esta por si un monstruo mío es destruido para robar carta y luego dice bueno al final del turno puedes invocar tantos tokens como monstruos en el campo hayan sido tributados ya que significa esto que si yo tributo un monstruo mío al final del turno voy a invocar un token en el campo ya y bueno como juego harto monstruos y tributo tres al final del turno voy a invocar tres tokens lo cual es excelente ya que para mi siguiente turno puedo volver a tributarlos y bajar otro dios egipcio ya bueno este no ha ido a egipcio pero el efecto no está nada mal no tiene nada que enviar a los dioses egipcios además esta carta acabo de ver una interacción que me llamó mucho la atención y esta dice puedes tributarla y colocar una trampa por lo tanto la puedo tributar durante la fase de batalla por supuesto colocar esta trampa ya bueno invocarla es una carta de fin de tres mil así que se puede considerar tanto soporte como carta defensiva y al final del turno porque no dice por efecto del campo no dice que hayan sido tributados mientras este campo esté en el campo nomás entonces invocar un token ya luego en mi siguiente turno puedo invocar ahora puedo tributar los tres tokens invocar slifer ya perdón se había bokeado ya y al final del turno por efecto del campo como tributé tres monstruos si increíble puedo invocar tres tokens luego el siguiente turno puedo tributar los tres tokens y bajar a otro entre comillas y egipcio que barbaros para destruir todas las cartas que mi buen de control es una interacción bastante detenida además bueno entre medio recuerden que tengo la supli squad así que si mi buen de me destruye un par de monstruos voy a seguir robando cartas y seguiré aumentando mis recursos vamos a la tercera mano ya el problema de jugar cartas defensivas es que las cartas defensivas vuelven lento tomazo vuelven muy lento tomazo ya que no son ni buscadores ni soporte ni aceleradores ni tampoco pertenecen a la condición de victoria pero son necesarias para que no te ganen ya porque tu ponente también juega en esta mano vemos que hay dos cartas defensivas que son los dos libros de la luna tenemos una carta de soporte que es este breaker que se combina con la otra carta pero es una mano malísima ¿por qué razón? porque tenemos un solo acelerador pero no tenemos ni un solo monstruo tenemos una carta de soporte pero no tenemos el dios egipcio para invocarlo así que esta carta es horrible vamos a la última mano ya esta viene de yapa y perfecto tenemos una carta de soporte que es muy buena que es enemy controller y aparte te sirve como carta defensiva o sea de realidad es carta defensiva tenemos este que es una carta de soporte un acelerador y tenemos estos chivitos entonces por ejemplo podemos colocar esta colocar esta carta defensiva y un chivito luego si me lo atacan se va a flipear cuando se esté flipeando en damage step puedo invocar tanto token como sea posible así que puedo invocar hasta 4 tokens va a ser destruido efecto suple squat se va a activar vamos a aclarar voy a robar una carta ya y luego en mi siguiente turno voy a robar otra carta y aquí puedo hacer maravillas ya por ejemplo con enemy controller puedo tributar un token para robar un monstruo oponente ya no sé puedo activar el campo tributar mis 3 token bajar barbaros destruir todas las cartas de mi oponente ya y atacar con los monstruos defender el turno por efecto de la air of darkness ojo que tributé 4 monstruos ¿por qué razón? tributé 3 para bajar el barbaros y tributé 1 por enemy controller entonces por eso le digo esta interacción es excelente tanto es como sea posible entonces me quedo con harta defensa me quedo con harta aceleración tengo renace también para ir monstruo oponente para seguir atacando seguir presionando así que es una muy buena mano eso es todo gente del canal espero que les haya gustado esta nueva clase pero esta vez de cómo jugar el mazo de slifer ya que intenté hacerla mucho más ordenada que la anterior al hacerla paso por paso para que no se pierda y bueno hay un montón de consejos que darle por ejemplo también siempre yo digo yo que ordenen el mazo en monstruos magias o trampas de esta forma van a tener una mejor visión panorámica de las cartas que tienen además siempre revisen las cartas de las carpetas siempre lean las cartas porque hay muchas estrategias que no se han descubierto todavía y hay muchas interacciones que lo van a ir descubriendo mediante vayan jugando ya de hecho yo podría seguir jugando el mazo y podría seguir descubriendo muchas y más combos interesantes ya si les sigue gustando esta mecánica por favor déjenlo en los comentarios porque así la puedo hacer con cada mazo nuevo que salga y de esa forma vamos a ayudar a los jugadores nuevos para ingresar a este juego que es tan entretenido si el video les gustó también déjenlo en comentarios si les gustaría un video donde juegue yo con Rick ya sea yo jugando en live o en el obelisco en un duelo usando estos mazos yo creo que sería muy entretenido sobre todo para los que quieren empezar a jugar o quieren jugar casualmente con amigos nos vemos en un próximo video de Exodia manifiestate recuerden los mazos los pueden comprar en Exodia Chaos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!